Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Gracias por acompañarme. Jesús, en el programa anterior habíamos apenas comenzado a hablar de lo que es, de quien es quizás la figura más reconocida de la arquitectura en los Estados Unidos. Un excelente arquitecto, una de esas mentes brillantes, el arquitecto Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright es el contraparte en los Estados Unidos de esas grandes figuras europeas que habíamos conversado anteriormente con nuestros oyentes, como lo es Walter Gropius, Le Corbusier, Miss Van der Rohe. Es quizás la única figura de la arquitectura americana que está a ese nivel. Sin embargo, su estilo, aunque sí perteneciente al movimiento moderno, habíamos conversado en la arquitectura, habíamos conversado de que era completamente diferente en su expresión a eso que hemos llegado a conocer como el movimiento moderno de arquitectura en Europa. El movimiento moderno de arquitectura en Europa es una arquitectura mucho menos revestida de materiales, mucho más honesta, mucho más sencilla, minimalista, le llaman algunos, mucho más liviana y enfocada a un público completamente diferente, enfocada al pueblo en general. Habíamos explicado que gran parte de la razón que explica este estilo arquitectónico del movimiento moderno en Europa se debe a varias razones. Una, el haber adoptado una nueva estética con la cual se relacionaron gracias al desarrollo de las naves industriales que surgen a causa de la revolución industrial. Una, dos, el hecho de la necesidad de reconstruir Europa después de la gran guerra, la primera guerra mundial, la guerra civil española y la segunda guerra mundial, donde obviamente hay que atender necesidades apremiantes del pueblo. Hay que construir para el pueblo y hay que construir rápido y económico. Por lo tanto, no se reviste ni se decora tanto la arquitectura como si ocurría en momentos previos donde había mucha referencia historicista. En fin, son muchas las razones que llevan a ese vocabulario del movimiento moderno en Europa, que contrasta con esas primeras experiencias en América, particularmente en los Estados Unidos, donde sí hay una propuesta moderna de la arquitectura, pero obviamente Estados Unidos no es un país que haya sido destruido por ninguna guerra en aquel momento. Estados Unidos no sufrió esa crisis económica, por el contrario, era la gran potencia naciente. Y la manera en que se expresa la arquitectura moderna es mucho más cálida. De hecho, Frank Lloyd Wright le llama arquitectura orgánica, con mucha más cantidad de materiales. Más limpia en línea, sí, pero enfocada también, y esto es una gran diferencia, a un público diferente. Es un público más exclusivo, con más cantidad de recursos para poder dedicar a sus obras. Y eso cambia completamente la manera en que se manifiesta la arquitectura. Y nos habíamos quedado ahí, habíamos empezado a ver algunas de sus obras de Frank Lloyd Wright. Y yo creo que nos toca hablar sobre ese contraste, sobre las diferencias y sobre las épocas y los momentos que pasa esta gran figura de Frank Lloyd Wright, particularmente cuando empieza a enfrentarse a los europeos que vienen, que se mueven de Europa a los Estados Unidos, motivados por la Segunda Guerra Mundial, huyendo por razones económicas y razones políticas, en las cuales no necesariamente tenemos que entrar ahora, pero que todos nuestros oyentes deben de entenderlo. Y sin tomar más de tu tiempo, me gustaría que ahí donde yo lo he puesto, donde la mesa ha servido, que tú procedas. Claro que sí. Me gustaría presentar unas imágenes para incentivar la conversación. Entonces, finalmente ya podemos hablar no del Frank Lloyd Wright del discípulo, sino el Frank Lloyd Wright maestro, que creo que es sumamente diferente a su versión final del siglo XIX. Y debemos recordar que esta época de la modernidad, especialmente 1922 a 1934, fue un tiempo de propuestas creativas, ¿verdad? Articular ideas, inclusive desarrollar nuevos materiales en donde la idea del orden, ¿verdad? En donde ciertamente lo aprende su Liebermeister, de su gran maestro, quien fue Luis Sullivan, en donde en esta arquitectura que se llama el Mayan Revival, ¿verdad? Que es un estilo muy particular que se dio en California. Frank Lloyd Wright establece una nueva conversación entre la unidad y el todo, ¿verdad? Especialmente una inquietud muy particular sobre la piel arquitectónica, que se ve reflejado inclusive en las ideas de la post-guerra después de 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, como esta idea de esta arquitectura, el bloque textil, inclusive entra al mundo del cine. Sin embargo, hay una inquietud muy particular que surge a principios del siglo XX y es una nueva pedagogía, ¿verdad? Y muestra esta imagen de la Escuela de Arquitectura Taliesin West, localizada en Scottsdale, Arizona, con una propuesta que se construyó en el 38, que da la casualidad, es la cuarta versión de esta escuela. O sea, las primeras tres versiones se dieron en Wisconsin, con unos componentes históricos muy particulares, hasta trágicos. Sin embargo, enseño esta porque es en este espacio en donde la idea de la arquitectura orgánica toma forma. O sea, que para Frank Lloyd Wright, el pretty style, el estilo de la pradera, toma una nueva dimensión en donde inclusive utiliza los materiales locales para poder hacer arquitectura. O sea, una arquitectura casi sin huella, ¿no? Y curiosamente, esta versión de 1938 en el Taliesin West es motivada por una tragedia que ocurrió en el 1914, ¿verdad? Que, curiosamente, deben saber lo que nos escucha, que Frank Lloyd Wright es una figura que en el mundo profesional es una cosa y en el mundo de su vida privada es otra, ¿no? Y en 1914 ocurre una tragedia en esta escuela, ¿no? Que fue tocada primero por un fuego en 1911, que obliga a Frank Lloyd Wright a hacer una segunda versión, que en este caso es Taliesin II. Pero esta escuela se ve marcada por esta tragedia de una masacre, ¿verdad? Que cobra inclusive la vida de dos de sus hijos, su esposa, que la llamaba Mama Jenny, y cuatro alumnos. Que inclusive aquella persona que hizo esa masacre quemó la escuela. O sea, tienes a un Frank Lloyd Wright de 1914 que puede o dejar abandonar todo o realmente retomar su figura, ¿verdad? Como una figura central en la arquitectura. Y ciertamente lo hace con esta propuesta de Taliesin West, que la mueve a Arizona en el desierto y realmente establece una pedagogía holística, ¿no? En donde además de enseñar arquitectura y construcción, enseña agricultura, jardinería y cocina, estudios de la naturaleza, música, arte y danza, ¿verdad? Que es casi opuesto a las enseñanzas del currículum de la Bauhaus que hemos discutido con una figura europea como Walter Gropius. Inclusive con Miss cuando llega de Europa a Estados Unidos. No sé si quieres hacer un comentario. No, que esto de los Taliesin, en sus distintas generaciones, este último en Arizona, es el esfuerzo del genio tratando de pasar sus ideas. Y es un esfuerzo que sí lo vemos en el Bauhaus que lo habíamos discutido, pero son esfuerzos que vuelven a contrastar. Es más, contrasta hasta su arquitectura. Es increíble la vista fría y mínima del Bauhaus en comparación con esta vista cálida, llena de materialidad del Taliesin. Y eso te habla de manera bien clara de las dos posturas y de las mentalidades de estas personas que son igualmente geniales, pero cada quien construyendo su verdad en lugares completamente diferentes y completamente opuestos. Es interesante ver también esta insistencia en el espacio, en la pradera, en la suburbia que tiene Frank Lloyd Wright a lo largo de toda su historia, pero particularmente en estos momentos, versus las actitudes urbanas de todos los europeos. Ahí volvemos a ver cómo, por razones históricas y por la cantidad de espacios que tienen los Estados Unidos y por esta ambición de conquistar su territorio, hay un movimiento hacia ocupar un territorio amplio, mientras que en Europa la necesidad es resolver sus problemas dentro de contextos más densos, como son los contextos urbanos, a pesar de que son bajo postura, de mayor limpieza y de mayor espacio, como son las propuestas, por ejemplo, de Corbusier. Pero está interesantísimo, por favor, y algún día con nuestros oyentes compartiremos quizás la trivia lamentable, triste, tristísima, del Taliesin 2, donde tú efectivamente cuentas que el final de él fue un final de drama, de drama, de película, como nadie quizás se lo imagina. Pero Frank Lloyd Wright, ahí es que uno ve cómo su empeño y su dedicación y su decisión de seguir haciendo arquitectura lo lleva a continuar al grado de venir con este Taliesin 4 y a reconstruir su vida, yo creo que con dos matrimonios más, o un matrimonio de una relación en años posteriores. Pero adelante, adelante, por favor. Fíjate, ahora que mencionaste recientemente sobre nuevos modelos urbanos, es en la década de los 30 que es marcada por esta migración de una fuga de cerebro, ¿verdad?, a causa de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Mies, Walter Gropius, junto con Marcel Brewer, que eran tres figuras principales de la Bauhaus, ¿verdad? Eso significa que tenemos una reinserción de los principios verdaderos de la arquitectura moderna, pero obviamente desde el enfoque de cada uno de ellos. Si me permites interrumpirte un momentito y si puedes, por favor, darle a esa imagen que tenemos de Walter Gropius al centro frente a esa perspectiva, yo quiero que todo el mundo sepa que esa es la propuesta que Walter Gropius hace para el Chicago Tribune. El Chicago Tribune fue una competencia de diseño donde el requisito principal era que tú tenías que diseñar the most beautiful building in the world, el edificio más hermoso del mundo, y se terminó haciendo un magnífico edificio que la gente puede ir a verlo en Chicago y que es espléndido, pero con referencias historicistas neogóticas. Y mientras eso estaba ocurriendo, esta es la propuesta de Walter Gropius, que nunca llegó a construirse, pero que es interesante, sería interesantísimo contrastar para que viéramos cuáles son las dos mentalidades entre esta propuesta de Walter Gropius y lo que finalmente se construyó. Pero adelante, es que no podía dejar pasar esa foto porque es una foto clásica. Y aquí vemos a Miss Van der Rohe a la izquierda, siempre tan elegante también, ¿verdad? Adelante. Fíjate, ahora que mencionas la idea de la estética de la torre, eso fue una oportunidad para que Miss, cuando llegara y se convirtiese en el director de la Escuela de Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Illinois, poder presentar propuestas inclusive urbanas que presentó este colás, un colás sobre la ciudad existente de Chicago, el campus nuevo que él propone, que tiene la idea de la separación, o sea, tiene una actitud salubrista inclusive para añadir esta propuesta del campus que ciertamente la logra aplicar, pero también cómo entran en conversación con los materiales inclusive, este caso que sería algo muy típico de Miss, con la utilización del vidrio y el acero, ¿verdad? Con esta inquietud particular de cómo la arquitectura, ¿verdad? La puedes despojar del ornamento, pero la misma estructura crea el espacio arquitectónico. Y que, claro, define una nueva conversación que desarrolla la segunda escuela de Chicago, la que en este caso es liderada por Miss. Oye, en oposición, ya moviéndonos de Chicago a Nueva Inglaterra, ¿verdad? Tenemos a Walter Gropius, que presenta este proyecto porque fue uno de los primeros proyectos que él hace y fue su casa, su residencia en Nueva Inglaterra cuando estaba enseñando en Harvard. Curiosamente, en esta época no había mucha presencia de arquitectura moderna, o sea, tenemos a la esposa que ya narra un video bastante corto, pero que la arquitectura moderna accesible en los Estados Unidos para esa época estaba a cargo casi de Frank Lloyd Wright en el Medio Oeste y Richard Neutra en California, ¿no? Y obviamente en Chicago con Miss, pero que él hacía dos fiestas para sus estudiantes de maestría para que vieran una casa moderna en operaciones, en funciones, viendo el rendimiento completo. Y curiosamente, la idea de este espacio moderno, que es algo no muy común para esa época, porque estaban trayendo estas ideas originales fuera de Europa, que inclusive los muebles son originales y desarrollados en la Bauhaus. Y que una anécdota muy peculiar para mí es que a la esposa de Walter Gropius, y Cegropius, le cuestionaban cómo era vivir una vida radical, moderna, ¿verdad? Y ella decía, no, esto para nosotros es algo común. Esto, la idea de la función aquí es completamente, hasta ella diría un poco psicológica, porque no es solamente la utilización de un espacio, sino cómo cada detalle le sirve para la vida que realmente representa. No sé si hay una reacción sobre eso. No, 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 hay muchas reacciones, me viene un aguacero de reacciones. Es increíble el contraste que hacen estas figuras con su parquedad en la arquitectura, si es que lo podemos catalogar de esa manera, versus lo que estaba ocurriendo. Por eso era tan importante para mí el hacer el comentario sobre la propuesta de Gropius para la torre del Chicago Tribune, y lo que finalmente llega a construirse, porque esos son dos contrastes, quizás podemos buscar luego una imagen de lo que es el Chicago Tribune, los contrastes de las propuestas que estaban ocurriendo en el mismo momento, y que una te habla de lo que era la mentalidad, mayormente en los Estados Unidos, y lo que nosotros estamos viendo de estos europeos. Ciertamente llegan a influenciar grandemente. Ellos son recibidos como no se esperaban. Ellos no sabían que iban a ser recibidos con tanto calor y que iban a ser también aceptados. Para ellos es una sorpresa. Yo puedo comentar, por ejemplo, que en el Instituto de Chicago, Miss Van der Rohe diseña más edificios de los que nunca había diseñado hasta el momento en su vida. O sea, que yo creo que diseña como 31 edificios en el Instituto de Chicago. O sea, que aquí vemos como sus vidas profesionales se catapultan y logran modificar lo que era la visión de la arquitectura hasta ese momento en los Estados Unidos. Yo creo que se nos acabó el tiempo en esta primera mitad, pero nada, continuamos en la segunda mitad donde lo hemos dejado ahora, Jesús. O sea, que le invito a todos nuestros oyentes que por favor permanezcan con nosotros y se conecten en esta segunda mitad donde terminaremos de redondear la figura de Frank Lloyd Wright ahora ante la presencia de los europeos. Sin más nada, nos vemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices. Te hablamos en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, no solamente por radio, sino que también nos pueden ver en video a través de la magia del podcast. Nuevamente, como les desee en un principio, espero que se encuentren bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad, vuelve a compartir con nosotros, como siempre, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, en la primera mitad terminamos o comenzamos, quiero decir, a hablar sobre la llegada de estas grandes figuras de la arquitectura moderna o del movimiento moderno en la arquitectura, como es más correcto decirlo, desde Europa, obviamente en búsqueda de un lugar en paz y seguro, a diferencia de la de la Europa, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y llegan y son muy bien acogidos y muy bien recibidos, para sorpresa de ellos, en los Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que se estaba haciendo de arquitectura era algo completamente diferente, aunque sí había la arquitectura de Frank Lloyd Wright como una arquitectura moderna, era una actitud diferente ante la oferta de su estilo arquitectónico a aquellos de los europeos. No voy a entrar en eso de nuevo, lo discutimos ya. Y estaba ocurriendo también de manera muy fuerte el movimiento Art Deco. De hecho, tenemos que recordar que una de las grandes piezas del Art Deco, quizás la más impresionante de todas, que es el edificio Chrysler, se termina en 1930, o sea que estamos ahí. Y en 1931 se termina el Empire State Building en Nueva York. O sea que estamos ante una oferta arquitectónica completamente diferente que estos europeos, cuando llegan aquí, la catalogan de grotesca y de mal gusto. Grotesca y mal gusto. De hecho, el pináculo del edificio Chrysler, que para mí es una belleza en acero inoxidable, era motivo de burla de parte de estos arquitectos del movimiento moderno europeo, quienes, en realidad, a fin de cuenta, a quien único toman en serio es a Frank Lloyd Wright. Esa es la única figura que ellos de alguna manera reconocen, pero entienden que su tiempo ya pasó y que no está a la altura de los tiempos, pero reconocen, sí, su talento y su genialidad. Tenemos que recordar, tú lo habías mencionado en el programa anterior, que Frank Lloyd Wright había tenido una exposición de su obra en Europa, o sea que era una persona que se había dado a conocer en Europa y es uno de los grandes talentos de nuestra profesión, sin lugar a dudas, posiblemente o seguramente el arquitecto más recordado y más reconocido de los Estados Unidos. Dicho eso, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con Frank Lloyd Wright después? Quien no se lleva en lo absoluto con estos arquitectos nunca quiso conocer a Le Corbusier, apenas quiso saludar en una ocasión a Walter Gropius, a Miss Van der Rohe, ni tan siquiera ni tan siquiera se le quiso acercar, o sea que era una persona que no los aceptó nunca y solamente se quedó rodeado de sus seguidores, sus estudiantes y se quedó casi solo porque Estados Unidos se volcó en interés y en preferencia por los estilos de los europeos. Pero te dejo para que lo recojas ahí donde lo estoy dejando. Claro, déjame mostrar unas imágenes. Es algo peculiar que mencionas sobre que para estos personajes históricos europeos, ¿verdad? Como Walter Gropius o Miss, creen que Frank Lloyd Wright no tiene nada que ofrecer, pero yo diría que lo que es desde 1945 en adelante, esas últimas contribuciones que él hizo, realmente se superó a sí mismo como el arquitecto moderno. Ellos lo respetaban, pero entendían que ya su tiempo había pasado, que ya no tenía más nada que ofrecer y Frank Lloyd Wright nos da una gran sorpresa. Adelante. Pues nada, recapitulando un poco con la escuela de Taliesin, que había mencionado que es como esta última expresión del estilo Prady y esta arquitectura orgánica y vemos a un Frank Lloyd Wright con sus discípulos, ¿verdad? Ya casi que emulando esta misma idea que aprendió de Luis Sullivan, su Liebermeister. Es en 1936 y 39 que logra formalizar esta idea de esta arquitectura orgánica, especialmente con la idea de la conexión e integridad siguiendo principios de la naturaleza. Para mí, que ciertamente los interiores de Falling Water o de Edgar Kaufman House son dignos de mencionar, pero lo trascendental aquí es como Frank Lloyd Wright logra identificar o inclusive intensificar una experiencia que el mismo Edgar Kaufman en la misma cascada tenía con su familia como esa fotografía histórica a mano derecha y cómo Frank Lloyd Wright logra identificar y emplazar la arquitectura entablando una conversación con la naturaleza, con lo existente y que dentro de esa reconstrucción de la naturaleza logra con los mismos materiales del lugar redefinir ese orden casi natural en un espacio arquitectónico que estaba completamente todo diseñado, todo calibrado. Me hace pensar en esta idea de que este Frank Lloyd Wright tenía una inquietud con la piel arquitectónica, no solamente en el exterior, pero también en el interior y que de cierta manera va más allá de la idea del ornamento, sino le gusta o quiere entender lo que es el concepto del orden en la arquitectura. No sé si hay una reacción breve a estas imágenes. No, el enfoque hacia el orden de la arquitectura, hacia tratar de establecer unas reglas que deben de ser seguidas para llegar al balance y a la armonía, es la búsqueda de todas estas figuras, pero desde posiciones diferentes. Tenemos que ver este interior tan cálido de Frank Lloyd Wright, que es tan característico de él y a mí me gusta siempre ver los interiores porque estas figuras grandes figuras de la arquitectura no se concentraban exclusivamente en la arquitectura, ellos intervenían también en lo que era el diseño del mobiliario. Otra diferencia que podemos ver, los arquitectos europeos tienen una insistencia y el Bauhaus, después de haber sufrido críticas de otros modernistas europeos que eran más estrictos el Bauhaus decide empezar dejar todo el rastro artesanal en sus muebles y en su arquitectura, pero vamos a hablar de los muebles y hacer muebles que pudieran ser de producción en masa, con repetición de piezas, con uso de materiales como el metal, el cromio, en fin, con cosas que fueran fáciles de reproducir y de reconstruir porque eran muebles para el pueblo, nunca lo fueron, fueron siempre carísimos y en el caso de Frank Lloyd Wright, no, Frank Lloyd Wright diseña también sus muebles incomodísimos, por cierto, la mayoría de ellos, pero mucho más artesanales, con uso de madera, con uso de telas, a veces bastante elaboradas, o sea, perdóname que insista, pero es que quiero hacer ese contraste entre las dos mentalidades, pero adelante. ya al finalizar esta propuesta tenemos que hablar sobre estas ideas que se desarrollaron en la polguerra después de 1945, que curiosamente antes de que inclusive se desarrollara, tenemos un Frank Lloyd Wright que de cierta manera entiende que vienen estos arquitectos europeos a Estados Unidos y empieza a desarrollar estas comisiones, estas propuestas como el Johnson Wax Company, en donde empieza a entablar la idea de, ok, qué es verticalidad dentro del estilo Brady, con estas bandas horizontales, y que ciertamente Frank Lloyd Wright tiene una inquietud con la piel tectónica, que hoy día es una temática contemporánea, o sea, la relación del interior con la piel, la tectónica, y que curiosamente el interés particular que él tiene para redefinir lo que es el espacio norteamericano de la oficina, el área de trabajo, y que inclusive la idea del free plan versus el open plan empiezan a difuminarse, ¿verdad? Ya no es, hay una, hay una, una renovación de lo que es arquitectura para Frank Lloyd Wright en esta época. También tenemos un Frank Lloyd Wright que se, busca mimetizar la naturaleza, especialmente con esta propuesta del Arizona State Capital en donde busca una cohesión entre la inspiración de la estructura de un panel de abejas, ¿verdad? Y obviamente la estructura de la arquitectura y propuestas utópicas, que por eso te digo que Frank Lloyd Wright busca ser prominente, ¿verdad? Y tiene estas propuestas como el Mile High Tower, que es una propuesta para 100,000 personas, pero con esta idea de la ciudad descentralizada, ¿verdad? Que tiene una conversación en la base con la naturaleza. Hay algo curioso porque cuando él anunció este proyecto, los dibujos de esta torre eran, tenían que seleccionar un espacio de doble altura para poder ubicar el dibujo tan grande que era, ¿verdad? Pero vemos este Frank Lloyd Wright que está buscando estos ingredientes perfectos, inclusive tener una conversación con un cierto lenguaje, ¿verdad? De la piel, ¿verdad? Que curiosamente en esa época de los 30, de los 40, se está buscando esta idea del uniforme del estilo internacional, ¿verdad? Que en este caso el Price Tower empieza a hacer esa transición entre el Wright de los 30, de los 40, hacia los 50, y obviamente el Guggenheim que me gustaría entablar una conversación aquí contigo porque para Frank Lloyd Wright tener una propuesta en la ciudad de Nueva York no era parte de sus ideales, es como tratar de hacer propuestas de una ciudad descentralizada y luego tener esta propuesta del Guggenheim en una ciudad cosmopolita y metropolitana, ¿verdad? Pero curiosamente las ideas que él había probado al inicio del siglo XX, especialmente con el área de la galería del Guggenheim donde tiene esta figura del Sikurat, ¿verdad? Esta casi pirámide con Kulubak, ¿no? Decide ser completamente radical y hacer una Sikurat invertido, ¿verdad? Para poder ofrecer esa continuidad espacial en el interior que al mismo tiempo es circulación, al mismo tiempo es galería y que ciertamente al mismo tiempo es el afrio central del espacio del Guggenheim. No sé si hay una conversación aquí porque curiosamente no es en la década de los 40 y los 50 con la introducción formal del estilo internacional hay una idea del uniforme, ¿no? Toda esta arquitectura blanca, ¿no? Que es fácil de identificar. Para mí, cuando uno estudia a Frank Lorrae, especialmente el Guggenheim, que es una de sus últimas obras, para mí él reconoce esa idea pero la logra manifestar como la arquitectura del estilo internacional pero en el contexto norteamericano. No sé si hay una conversación. Bueno, sí, quiero tocar ese tema pero quiero volver un poquito atrás porque yo le invito a todos los que nos están escuchando que si tienen la oportunidad vean y puedan entender la genialidad de Frank Lorrae cuando él anticipa lo que en esa propuesta que él hace sobre el edificio de una milla de alto él anticipa claramente algunas cosas que ya estamos viendo miren la similitud que hay entre esta propuesta de la torre y lo que es el Berk Khalifa que es el edificio más alto del mundo hoy en día yo no sé tiene 828 metros de altura o sea todavía no llega a la milla pero llega casi al kilómetro de altura y yo invito a todo el mundo que vaya y lo busque y se dé cuenta de que estamos ante una mente bien visionaria cuando hablaste de la torre de Johnson & Johnson es increíble la creatividad que tiene al no hacer las bandejas iguales y la posibilidad de crear esta experiencia espacial de doble al doble y triple altura en ocasiones así como la gran sala de oficinas que es como un bosque de columnas con unas entradas de luces de luz natural filtrada que es una maravilla son unos espacios entonces tenemos y con esto llegamos a Guggenheim tenemos un Frank Lloyd Wright que empieza a calibrar muy bien los espacios y apreciarlo muy bien los espacios interiores de edificaciones de mayor tamaño ya no son casas ya son edificios de mayor tamaño y lo vimos en la sala del Johnson & Johnson y ahora obviamente el gran espacio de Nueva York el gran espacio moderno de Nueva York sin duda es esta espiral del Guggenheim un museo que por mucho incluyendo de mi parte pues yo no creo que como museo no es la mejor de las experiencias porque uno está siempre en movimiento uno tiene que subir y verlo al revés uno sube y entonces empieza a bajar la rampa pero como espacio es simplemente maravilloso o sea es un gran 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 espacio y estoy de acuerdo contigo empieza a recoger mucho del modernismo que se espera ya para el momento sin abrazarlo completamente no se vuelve se vuelve limpio en las superficies ya abandona la materialidad abandona el ardeco completamente que lo rodea en la ciudad de Nueva York porque está rodeado de propuestas de propuestas de mucho de mucho más contenido tectónico o sea que se vuelve bastante limpio pero no abraza la forma simple sino que se queda insistiendo insistiendo en propuestas que se distancian de aquellas de los europeos adelante adelante o sea si comparamos esto por ejemplo con las propuestas de Miss Van Der Rohe en Chicago para el instituto vemos la gran gran diferencia ¿verdad? vemos una diferencia inmensa pero yo yo también quiero añadir algo porque hay una interpretación peculiar cuando hago el comentario sobre el que el Guggenheim que tarda como unos 16 años en realizarse esa fue una de las últimas obras que hizo Frank Lloyd Wright y que a los meses de acabarse es que fallece ¿no? curiosamente es la el que encarna la idea de sus edificios autónomos aquellos que si se sirven a sí mismos ¿verdad? como que no necesitan tanto de la contextualización él es o el Guggenheim en este caso es el contexto y que curiosamente en esta idea del interior no hay una conversación con el exterior o sea es en sí mismo su propia referencia en lo que ver a lo largo ¿verdad? en esta continuidad espacial ¿no? sí lo habíamos visto un poco antes cuando él hace el Unity Temple en Chicago también que vuelve a ser es un gran gran espacio y como tú bien dices es un es un espacio que no tiene conversación con el exterior es completamente diferente la arquitectura pero la actitud es la misma es bien es bien self-centered introspectivo se mira a él mismo y la arquitectura que queda afuera que en el Unity Temple también es una arquitectura masiva completamente diferente pero de nuevo con grandes volúmenes y de gran tamaño es el resultado de esta experiencia interior que él está que él está buscando o sea que él domina bien estos dos estos dos ambientes el interior y el exterior lo domina muy muy bien muy bien pues fíjate que excelente forma de ese comentario que dice sobre mirarse a sí mismo porque le gusta esta comparativa ¿verdad? porque al final hay historiadores que coinciden que una de sus motivaciones más grandes para hacer el Guggenheim era esta oda a su obra en sí ¿verdad? a su totalidad que uno pudiera ver cada inclusive el Frank Lloyd Wright del final del siglo XIX y el Frank Lloyd Wright el maestro del siglo XX y tenemos esta fotografía en el 50 y en el 59 en donde está admirando su obra ¿verdad? tenemos a un maestro satisfecho con lo que ha hecho y que se puede ¿verdad? ir en paz so nada es un último comentario que quería hacer y gran 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 presentación gran presentación y ciertamente Frank Lloyd Wright es la figura del movimiento moderno en los Estados Unidos y un contraste con aquellas que que conocimos previamente en Europa bueno se nos acabó el tiempo se nos acabó el programa por hoy nos tocaría entonces yo creo que comenzar a explorar el movimiento moderno te invito en el próximo programa en el resto de América porque lo hay y lo hay y hay figuras de mucha 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 importancia en el resto de América en América en América Latina en particular pero por ahora no tenemos más que decir exceptuando agradecerte a ti Jesús el que siempre me acompaña agradecer a la Pontificia Universidad Católica y agradecer y agradecer a todos aquellos que han estado con nosotros durante la tarde de hoy durante el día de hoy y pedirles que por favor nos acompañen nuevamente en este programa Arquitectura en Blanco y Negro que se produce desde la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano quien se despide de ustedes hasta la próxima semana gracias todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico